...del ferreo de los urbanos de edad, tú sabes. Es lo que veo. Pepe, gracias por estar aquí. Qué alegría conocerte personalmente. Feliz de estar aquí en la isla. A mí me ha venido a Puerto Rico y me encanta, la verdad. Y tú viste la cantidad de gente que está enloquecida contigo, con Madison, con todo esto que fue la casa de los famosos. Es increíble. Es impresionante, Alexandra. Es impresionante. La verdad que ayer fuimos a Plaza de las Américas. Llegamos del aeropuerto directo. Sin palabras, la verdad que la gente qué linda, qué cálida. Por eso ahora entiendo por qué Madison, Puerto Rico, con la bandera todo el tiempo dentro de la casa. Yo no entendía. Veo que son muy unidos, muy cálidos, muy amorosos. Me tocó un poquito de ese cariño en mí también. Y muy apasionado. Y lo que falta, es la primera vez que llegas a Puerto Rico, ¿verdad? Nunca había venido antes. Pero entonces tuviste una convivencia en la Casa de los Famosos de muchas semanas con Madison. Las últimas semanas un poco más intensas con ese grupo de la resistencia. Ayer le presentábamos a Madison las maldades que le hacía, los gritos que ella pegaba. Yo no le hice maldades. Esa chulería, esas chulerías que nos encantan tanto y que nos hicieron crear hasta una película en nuestra cabeza. Pero entonces, ¿qué boricuadas ya tienes? ¿Qué cosas de los boricuas ya aprendiste? Pues por lo pronto me llevaron a comer mofongo, algo que ya conocí. No sabía ni qué era. Hoy me van a llevar al moro. Hoy me dijeron algo en un programa. La palabra era complicada. Voy a ir a churrosquear. ¿A chinchorrear? A chinchorrear. A chinchorrear. A chinchorrear. Me la estoy aprendiendo. Vengo llegando, Alexandra, pero dame tiempo. El chinchorreo, tienes que tener cuenta con el chinchorreo, porque nosotros podemos ser un poco intensos en el chinchorreo. Son estos sitios en donde hay... Uno va como de bar en bar. Uno va de bar en bar. Son unos bars bien pintorescos. Yo quiero chinchorrear esta noche. Entonces, tienes que tener cuenta, porque primero te dan el vodka. Usted le dice en México vodka. Vodka. Vodka, la vodka. Pero te la dan más arriba de la medida. Más cargadita. Y te dicen, tómatelo rapidito, porque aquí somos expertos ajumando a la gente. Perfecto. Y como tú no vas a guiar, porque te van a llevar en la... Tienes que tener cuenta en el último chinchorro. Perfecto. Aprenderé a chinchorrear esta noche, te lo prometo. Eso va a estar chévere. Y si necesitas corillo, aquí estamos ready para llevarte a chinchorrear. Monte adentro, te vas a comer una alcapurria. Que son sabrosas. También. Veo que todos son muy buen equipo. Me dijeron que ayer se pusieron de acuerdo para venirse de rosa como la Barbie Boricua. Ah, estuvimos de rosa menos yo. No me llegó el... No te llegó el memo. La notificación. Ya ves que lo hacían eso allá en la casa. Se ponían de acuerdo y dejaban a Maíz o fuera del equipo y esto. Sí. Y veo que aquí lo hacen también. Qué padre que se pongan de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Oye, Pepe, una de las cosas que al principio, pues, y te tengo que decir que ahora te tenemos en nuestro corazón. Pero al principio nos dimos cuenta que fueron varias las ocasiones que nominaste a Madison. Correcto. Entonces, ¿y eso obedecía a qué? Yo, bueno, mi mente me decía, si yo empiezo a nominar diferentes, me voy a echar enemigos a todas las familias de todos. Yo buscaba, de alguna manera, una idea de cómo jugar este juego. Siempre fui yo, pero buscando una estrategia de supervivencia. Con Madison no tengo que ocultarlo. La gente lo sabe. No hubo ningún click al comienzo. Dormí al lado de mi cama. No hablábamos, no platicábamos. Yo le hice un par de bromas en algún momento al principio y como que no le gustaron, no sonreía. Y dije, pues, ella va a ser la primera que se va. Yo así lo pensé. Entonces, me dediqué a nominarla. En efecto, creo que la estrategia equivocada es empezar a nominar a todo el mundo. Porque los equipos de cada familia o de cada persona te van a agarrar en contra. Yo dije, me voy por los mismos siempre. Y como yo veía que Madison iba a ser una candidata buena a entrar a nominada, pues los puntos míos sumaban ahí. Pero fíjate cómo el juego se encarga de con el tiempo redireccionarnos. Y cambiar el plan. Fue cambiando el plan poquito a poco. Porque, bueno, terminó finalmente... Tú llegaste muy estratega y muy con el cálculo preciso. Lo que te decía tu cabeza... Intentaba sobrevivir, claro. Pero, de pronto, de ese click que no había al principio, cambió el plan. Porque después hicieron un click tan chévere y lo vamos a ver en estos videos. Ahí está. A ver. Dime. Ya te la chaves, ¿pa' qué te la tell you? No, dime tú. Si ya te la chaves, ¿pa' qué te la tell you? Yo creo que la que te queda a ti es la güera Eber. Es muy bonita la güera. Es muy bonita la güera. La güera Eber te queda porque los dos son como del tipo de... No, no, la güera está fuera de nuestras ligas, compadre. No. No, güera. Esto fue al principio, esto fue al principio. Antes de ustedes... Sí, ahí todavía yo la estaba nominando ahí. Sí, 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 todavía. Era mi candidata de nominación. Pero entonces después tuvimos la oportunidad de ver esa chulería y ayer la presentamos aquí con Madison cuando ella tenía que ir al baño, que habían esas complicaciones, que tú le decías, Madison, ya, déjame quieta. Entre otras cosas. Pero vamos a ver ese momento en que tú la ayudabas con la ropa, que la ayudabas con el zipper, entre otras cosas que yo creo que fue lo que hizo que los puertorriqueños y mucha gente, y muchas personas en el mundo crearan el Pepizón. Ahí está. A ver, muéstrame, muéstrame. No, esto. ¿Los botoncitos? Estás loca, Marisol. ¿Pero qué me va a ayudar? ¿A ti? ¿Para ti me puede ayudar? Desde ahora. Estos son... Estos son videítos que se presentaban en el 24-7, porque sabes que a través de telemundo.com se veía todo. Y pues son clips que sacamos de ahí en donde te vemos subiéndole el cipe, en donde te vemos ayudándola. Y Madison, muy agradecida siempre de tu chulería. Es una locura. Y yo te lo repito, comenzamos a vernos y a encontrar cosas bonitas del uno en el otro por mera supervivencia. Y la verdad me llevo un aprendizaje increíble que a lo mejor al principio no haces clic. Te puedo decir con toda la confianza del mundo que yo creo que Madison es una de las personas que me llevo de esta casa para seguir cultivando una amistad. Le tengo un gran cariño, una admiración y un respeto, cosa que no existió al comienzo, Alexandra. A veces no haces clic con alguien y pues cae aquí en su vida. Pero después te digo, nos encontramos, nos conocimos, y yo me quedo muy encariñado con lo que es ella como ser humano. Yo pensé que nada más era una mujer guapa y todo. ¿Sí me explico? Pero conocerla, te das cuenta que su verdadera belleza está en su interior, el amor que tiene a su país, a su tierra, a su gente. Y lo fui descubriendo tarde, pero bueno, nunca es tarde. Al final llegamos de la mano a la final. Y en el caso de Madison, al igual que el tuyo, esa base de fanáticos, o sea, los números tuyos, Pepe, increíbles. Unos números muy altos que muchas personas tal vez adjudican. Porque cuando yo veo que te sacan antes de Pati Navidad, yo pensé que tú, o sea, cualquiera de los dos puede ganar, o Madison o tú, pero cuando veo que te sacan, yo digo, pues ya Madison va a ser la ganadora. No tengo duda de esto. Pero ¿tú no crees que la mención de Aleida pudo haber sido algo que la gente, por haberse hecho la película con Madison, lo resintió un poquito? ¿Sabes que he tenido muy pocos horas con mi teléfono en la mano? Hay muchos comentarios. La verdad que la mayoría son positivos. Esto del Pepison es una locura que aún no alcanzo a entender, pero me siento muy agradecido. Y sí veo uno que otro video sobre esto que me mencionas. Yo soy del pensar que nadie me perjudicó. Yo creo que la gente da su opinión y todos son libres de pensar lo que ellos quieran. Yo a Aleida le tengo un gran respeto, un gran cariño, es una gran actriz, una gran amiga. Y si me perjudicó, pues a lo mejor no lo quisiera ver de esa manera. Creo que nosotros mismos tenemos que ser responsables de todo lo que hacemos. Yo más bien quiero pensar que a lo mejor Madison me benefició ahorita, que me reciben en la Plaza de las Américas gritando Pepe, 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 en un lugar donde no es mi país. Eso me benefició, eso me ayuda, eso me hace sentir cariño, me hace sentir amor, me hace crecer, conectar con tu país, me hace sentir inmensamente bendecido, la verdad. Eso está bien bonito. Bueno, espérate que es lo próximo. ¿Cuál es el plan que tienes ahí ahora a nivel profesional? Estamos haciendo juego de mentiras. Bueno, terminé en diciembre, estoy grabando, está ahorita al aire. Yo pensé que aún no salía. Yo lo promocionaba dentro de la casa. Comenzamos en mayo, está en pilas, salgo y ya va casi a la mitad. Es un proyecto increíble, un elenco maravilloso de Telemundo, una historia que tienen que verla, no se la pueden perder. Es un thriller que no se imaginan lo que va a pasar con Chuy y la senadora. Y bueno, ahorita estoy promocionando el juego de mentiras y por ahí vienen ya un par de cosas más. Es un personaje gay que está por salir, que me tiene muy ilusionado porque es una participación especial en un proyecto también de Telemundo y es un reto completamente para mí. Me encantó y sale creo que en agosto de este año y parece ser que vamos a cerrar un par de cosas, incluso probablemente aquí en la isla. Ay, eso es una chévere. Todavía no sé, pero hay ideas que me están llegando y ojalá pueda concretar algo. Me siento muy contento aquí, la verdad. Eso es una chévere y vas a seguir dedicado a Los Ángeles. Voy a Los Ángeles, sí. Así es. Estamos en Los Ángeles. Ahorita me voy a Mérida a ver a mis papás 15 días porque me hace falta, Alexandra, conectar con la familia, comer calito de casa, ver a papá, ver a mamá. Con 15 días recupero la paz interna de toda la locura de la casa de los famosos y después a retomar la vida normal. ¿Cuál es ese platito de cuando llegas a tu casa tu mamá te va a tener ahí y que no me toquen a Pepe? O sea, que van a llegar las tías, los primos y Pepe, cuéntame. O sea, eso vas a tener allí una jornada intensa, familia. Todo el mundo me quiere contar esto que tú me escuchas. Yo quiero escucharlo de mi familia. Salimos de la casa, Alexandra, eran, no sé, 10 de la noche y tomamos un vuelo a las pocas horas. Ellos me decían muchas cosas. Y es que no te diste cuenta de esto y aquello. Eran puras cosas lindas de mi familia, pero sí me interesaría saber ellos qué vieron. Porque al final del día lo que ustedes ven como público es completamente distinto a lo que uno experimenta allá adentro. Los videos que me mostraste sí los recuerdo perfecto. Yo les subí los botones, pero cuando lo ve uno aquí dices, ah, mira, pues a lo mejor pasó esto. Pero uno allá adentro está muy inconsciente, muy inocente. Incluso hay partes donde dices, aquí seguro la cámara no me está viendo y tienes la cámara, no sé por qué lado las pongan, pero sale todo. Una vez le dije un secreto a Madison aquí al oído en el baño y ella no entendió. No sé si viste ese video. Sí, sí, lo llegamos a tirar. Yo juraba que no se escuchaba lo que yo decía. Todo, todo. Todo se escucha. Entonces muero de ganas de ver a mi familia y que me den todo este feedback de lo que pasó adentro. Y viene un caldito de parte de mamá. Se llaman encremadas. Encremadas. Lo que ella me hace. Es unas tortillas con quesadilla, crema y salsa. Las quise preparar en la casa, nunca hubo oportunidad. No, no te quedaron. Oye, aquí todas decíamos, Pepe es alto, Pepe será alto, pero Pepe se ve que es alto. Pepe es alto. Sí, Pepe es alto. Pepe, ¿tú mides cuánto? Un 85, 6'1". 6'1". Ay, yo te iba a decir ahí, pues conviérteme eso a pies y pulgadas porque se me complica. 6'1". 6'1. Pepe, ¿hay un especial? Este domingo tenemos un especial... Ah, no, bueno, ya vamos a estar anunciando. ¿Qué dice? Sí, sí, no, no, sí lo hay. Ah, sí, es que pronto lo vamos a anunciar. Así que, Pepe, gracias por estar conmigo. Muchas bendiciones, cosas buenas y suave en el chinchorreo. Esta gente es hardcore. Me encanta tu energía, Alexandra. Tú has de ser buena para el chinchorreo. Pues déjame ver si busco a quien me busque a los muchachitos a la escuela para aprovechar y me hace chinchorreo también. Bendiciones. Muchas gracias, Puerto Rico. Gracias por la invitación. Puerto Rico es tu casa. Gracias. Bueno, mi gente, tengo que decirle algo. Gracias.